Creo que ambas directivas han hecho un gran esfuerzo para reforzar los planteles con diferentes objetivos, pero bueno, dadas también por las circunstancias que les tocó vivir a ellos el torneo pasado. Entonces es entendible que busquen en este siguiente torneo estar en los primeros lugares, ser protagonista y buscar salir campeón. Entonces reforzaron, creo, acorde a sus necesidades y con jugadores de mucha calidad, sin lugar a duda. Entonces eso es muy bueno para la ciudad, es muy bueno para la gente de ambos equipos. Tanto ellos como nosotros hemos tenido incorporaciones importantes. La de ellos han sido jugadores con mucha trayectoria, a diferencia de nosotros, que estamos apostando también a jóvenes con experiencia que han tenido trayectoria a nivel internacional. ¿Cómo esperas, Iboldi, el Clásico Regio? Nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado. Siempre lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto, y a la institución, mucho menos. Entonces, por parte nuestra nos vamos a preparar para ganar el partido. Después es fútbol, todo puede pasar con el momento que rueda la pelota. Cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, podemos perder con cualquiera. Si hacemos lo que hacemos siempre, lo que venimos trabajando y lo que venimos tratando de mejorar día a día, le podemos ganar a cualquiera. Entiendo la situación que pueda estar pasando rayados, ellos tendrán que resolver, como también nosotros tenemos que resolver las nuestras, pero no hay excusa como para dar un muy buen espectáculo y un buen partido el sábado. ¡Gracias!